¡Suscríbete al canal! Por un momento, las complicaciones en nuestra misión nos hacen soñar con que Tony haya regresado al césped. Pero no. Ahora quien lleva el 8 es uruguayo y responde al nombre de Valverde. Ahora es él quien intenta que el juego pase por sus botas y quien sigue el compás de Luka Modric. Y si es cierto que Kroos está por ahí arriba sentado, podrá ver así como Fede emula uno de sus disparos lejanos. E inaugura el marcador con un gol cuya dedicatoria... ¿Puede estar señalándonos dónde está Tony Kroos? Pues no. Pero ahí está Lava. Y ahí Atenea, María Méndez y Antonia Silva. Y es después de haber encontrado a parte de la plantilla femenina, masculina, familiares e incluso exmadridistas. Cuando empezamos a preguntarnos si de verdad se nos va a resistir Tony Kroos. A nosotros. Que cada jornada enseñamos todo lo que el ojo no ve. Pues no. Y será gracias a esta maraña de gente que se ha amontonado para conseguir una foto alrededor de... Tony. Por fin. Kroos. Que hasta entonces se encontraba acomodado justo a nuestra espalda. Concretamente, ahí. Pues bien. Ahora quien hemos encontrado sabemos que Tony no ha ido al Bernabéu a comer canapés. No, gracias. Ni jamón. No, gracias. Y también, que la gente tenía tantas ganas de verle como nosotros. De ahí que reaccionen así cuando le enfocan en el videomarcador. Sumarse a los cánticos que le dedica la afición. Es inevitable hasta para su hija. Juntos. Ven como el nuevo ocho de concha espina responde a la responsabilidad de su dorsal. Y al gol. Ahora le suma la asistencia. Lo siguiente para el alemán será planificar su salida con la misma discreción que su llegada. Será por ahí. Perfecto. Y a 15 minutos del final, en el Bernabéu, se sintió su marcha de nuevo. ¡Gracias!